Dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion, 100 megas y la contraseña, todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué la pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora puedes convertir tu casa en una Smart Home. Sion, 100 megas Wi-Fi, desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción maldita 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Los martes por la tarde, quienes trabajan en los medios, se juntan en la radio para compartir música, agenda, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. De costa a costa, con Fernando Costa, todos los martes a las 15, por Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. La vida moderna de Analia. El programa de estilos que refleja la vida actual con un particular enfoque en el arte, la cultura y el entretenimiento. Con la conducción de Analia Pinto y la participación de invitados especiales. Todos los jueves a las 15 por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bonjour, madame, bonsoir, messieurs, les potré que al enjante. Súmate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. Arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina. En cualquier parte del mundo. Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva. Fiancor. Garantías para alquilar. Más accesible para el inquilino. Más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce. Un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bienvenidos Jornadas Inmobiliarias. Bienvenidos a todos a Jornadas Inmobiliarias. ¿Cómo están mis amigos? Sergio, Ale, Nico, Valeria. ¿Cómo están mis copilotos, mis co-conductores, mis amigos? Este es un programa de corredores inmobiliarios para corredores inmobiliarios. No es un programa prestigioso. Es un programa para distenderse, para charlar, para estar bien, para pasarla. Como cuando hacemos los asados gourmet. Mando saludos a todos los gourmeteros que todos los... Siempre, todos los meses hacemos asados y ahora estamos en pandemia y hacemos asados Zoom. Anoche tuvimos nuestro asado Zoom y estuvo bueno. No se huele, no se siente nada, pero hubo unas días y huele... Se siente mucho, ¿eh? Se sintió mucho, Marce. No es que no se siente nada. Estuvo interesante, estuvo ahí. Muy lindo, muy bueno. Y bueno, es la necesidad que teníamos, éramos como 30 o 40, la necesidad de todos los corredores inmobiliarios y sacar todo afuera, todo lo que nos está pasando y todo lo que estamos viviendo. 110, no sé, 100 días ya encerrados, sin poder facturar y seguimos vivos, ¿eh? Bueno, y hoy tengo un invitado especial, un hombre al cual yo conozco, ya ha estado en un programa mío cuando yo hacía voces inmobiliarias, ha estado también en la radio, que es el doctor Rodolfo Barbieri. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustó lo del asado, pero cuando se levante la pandemia... Te vamos a invitar. ¿Vos sos corredor inmobiliario? Corredor inmobiliario desde el año 1984. Entonces podés venir, porque el gourmet es... Tiene dos condiciones, tenés que ser corredor inmobiliario y hombre, porque es un gourmetero masculino, ¿viste? Es misógino, va. Exacto, sí. Estamos teniendo problemas porque nos están pidiendo abrir el juego, pero bueno, es un tema, ¿viste? No sé. Marcelo, Marcelo, aclara también que las chicas, las corredoras inmobiliarias se juntan desde otro lugar y de otro grupo. O sea, está separado, no es que... Claro. No es que... Pero quedamos, viste, muy... Yo me acuerdo un día, no me acuerdo en dónde, donde hice una locución para... No sé si era para Api, o... Bueno, que ese día se cuestionó el tema de gourmet, por qué solamente... Las corredoras que estaban ahí, viste, nos pusieron contra la pared y decían, ¿por qué no abrimos el juego? ¿Te acordás de ese día? Sí, sí, nos acordamos todos, estábamos todos. Entonces, como no les dimos la apertura, armaron su propio gourmet, está bien. Seguro que ellas no comen asado, ellas deben hacer otro tipo de platos, otras cosas, viste, no sé qué. Me encantaría estar ahí, viste, Vicon, te gustaría estar en el lugar de arriba sin que sepan que vos estás, tipo invisible, para ver qué... Conozco muchas mujeres que son muy buenas asadoras, pero muy buenas, mejor que los hombres. Qué sé yo, no sé qué decirte. Pero bueno, sí, las mujeres cocinan mejores que nosotros, seguro. Hay un montón de cosas que hacen las mujeres mejores que nosotros. Pero en los negocios inmobiliarios, una vez hice encuestas, ¿quiénes son mejores en el negocio inmobiliario, en el corretaje, en el trabajo de la negociación, de la producción y de la venta? ¿Y sabes cuál fue el resultado? Las mujeres. Bueno, señores, Valeria, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, por ejemplo... Cambié de pijama, tengo uno más abrigadito. Se hizo jornadas inmobiliarias entre la solicitud, además, incorporó hace cuatro o cinco programas a una corredora inmobiliaria como Valeria, que espectacular, nadie se esperaba a Valeria dentro del programa como el día que arrancó, que arrancó con todo. Así que, ya el programa de jornadas inmobiliarias es mixto. Vamos a... De última, vamos a ingresar otra mujer más para equilibrar un poco para que no sea cuatro a uno. Bueno, señores, estamos con mucho... Ayer, mucho tema de ley de alquileres, todo el mundo hablando de ley de alquileres, todos enojados, algunos contentos, otros mitad y mitad. Y bueno, hoy la intención, con la invitación que le hicimos a Rodolfo de Barbieri, que es un... Ahora, bueno, todos nos conocemos cuando vos... ¿Fuiste abogado? ¿Cuánto tiempo de Cusigba? Desde antes de que se dictara la ley dos mil trescientos cuarenta hasta diciembre de dos mil diecinueve, o sea, doce años. Muy bien, pero también sos abogado de otro. ¿De dónde? De la Cámara Inmobiliaria, de la Muestra Inmobiliaria Argentina, FEDI, soy apoderado del Colegio de Marchios y Correa Público de Loma de Zamora, tengo vínculos con empresas relacionadas con el Colegio Provincial, también, de la Provincia de Buenos Aires, y a nivel federal, vínculos con... O sea, acá en el interior de la Provincia de Buenos Aires, con La Matanza y con otras jurisdicciones, y a nivel interior del país, Neuquén, Río Negro y otras jurisdicciones más que, bueno, como quien dice, como la mugre, ¿viste? ¿Puedo contar algo del doctor? ¿Puedo contar algo del doctor? Ojo con Villa, doctor. Ojo con Villa, doctor. Doctor, buenas tardes. Hola, Nicolás. Quiero darle un piropo de bienvenida. Yo a usted hace 25 años que lo conozco, cuando yo trabajaba en Toyota, usted era abogado de un médico veterinario de Zárate, muy conocido, estudiando por comprarle el campo y lo fui a visitar a sus estudios de la calle Callao y Corrientes. Así que, lo veo, siempre está como igual. Entonces, nunca tuvimos oportunidad de cambiar esta anécdota. El cliente que el doctor representaba da para varios programas porque era realmente un personaje. Era un veterinario que inventó una nueva raza de vacas, que era una mezcla entre vaca y cebú que se llamaba mamoreí y exportaba células de esa vaca rara por el mundo y el doctor era el abogado de ese personaje. ¿Se acuerda, doctor? Mire, ya a esta altura del partido le diría que prescribió, ¿no es cierto? No era un orgullo. Doctor, Callao, y Corriente, ahí había una universidad que daba clases, que daba la carrera, que dependía de la universidad que está en Mar del Plata, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, y antes de antes, antes que empezara la carrera, ahí se dictaban los cursos de Callao y Corriente, primer piso, se dictaban cursos de martillero, pero estamos hablando mucho antes. Sí, he visto, o sea, desconocía los pormenores que me estás contando, pero sí, he visto, inclusive, me han llegado estando en Cusigua diplomas que hubo que analizar, particularmente ya entrada en vigencia la ley 200340 y la obligatoriedad, al principio, por idoneidad y por algún título de estos terciarios se podía ingresar y después del 2010 la obligatoriedad del universitario y analizarlo bien para ver si el título terciario cumplía esos requisitos, porque justamente la ley 200340 dice título universitario o terciario, con lo cual llama a confusión por el hecho y ahí dio lugar a interpretaciones, yo he hecho mi dictamen, se le ha pedido también a un constitucionalista muy prestigioso que coincidió con mi dictamen el doctor Badeni, en cuanto a cómo había que interpretar ese término, porque desde que se creó la ley universitaria que fue en el 99, 25.028, tiene que regir en todo el país para los corredores, lo de título terciario tiene una interpretación limitada, o sea, universitario está perfecto, porque estamos hablando de una carrera que es de pregrado, no es cierto, por no tener la cantidad de currícula que necesita una carrera de grado, pero sigue siendo universitaria, o sea, un instituto puede estar perfectamente habilitado y de hecho así existe y yo estoy muy ligado desde sus orígenes a la Cámara Inmobiliaria y en el ICI, pero en definitiva el diploma lo termina otorgando una universidad, no es cierto, porque así debe ser y por el mismo tener un instituto universitario con una universidad, ¿no? Rodolfo, lo que es una pregunta, vieron, o sea, ahora ya hay una carrera de licenciatura que sería una carrera de grado que algunas universidades tanto en Misiones como acá, vamos a venir, viene una camada de gente que estudió la carrera y que va a hacer la licenciatura, va a ponerle dos años más y se va a recibir de licenciado, por ende, la pregunta que le hago es, ¿es posible que cuando uno sea licenciado pueda eximirse del pago de ingresos brutos? Debería ser así porque justamente citando de vuelta al doctor Baderi Cusicva lo había contratado para hacer el planteo y termina, o sea, arranca en el Tribunal de Justicia y termina ahí, no se pasa, creo que, creo, no me acuerdo ahora, a lo mejor me falla la memoria, si se pasó a la Justicia Nacional, yo creo que no, que se desistió y que se terminó determinando que conforme a lo que era Código Fiscal de la ciudad, a la normativa que sigue a GIP, no podía entenderse que quedaban eximidos profesionales que fueran de carrera de pregrado. Eso es muy distinto al régimen que padecemos en provincia, porque nosotros, yo, por ejemplo, estoy con un convenio multilateral en ambas jurisdicciones, ejerzo allá y ejerzo acá en provincia y en provincia los abogados pagamos, los contadores pagan, todos los profesionales de grado pagan y en la ciudad de Buenos Aires los de grado no pagan, o sea, un abogado que ejerce solamente en la ciudad no paga ingresos brutos y acá en provincia y lo peor allá en la ciudad es la tasa, un podólogo paga menos de lo que paga un corredor y aparte no hay un mínimo imponible, o sea, desde cero se paga, es gravísimo, es muy desigual el régimen, pero se planteó, se planteó ante el, como era de competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, el Tribunal de Justicia de la Ciudad, perdón, se planteó y hubo audiencia pública inclusive y no dieron en el brazo a torcer por decirlo de algún modo inclusive fuimos a hablar yo más allá de que el doctor Badeni con todo el respeto que me merece y la dignidad que tiene y lo buen jurisconsulto que es por el colegio o el presidente que había en aquel momento y con el otro asesor legal que estaba conmigo hemos ido a hablar al tribunal nos han atendido muy bien pero tuvieron esa postura que conforme a la interpretación del código era así y desde el punto de vista también de lo que era no pensaba modificar el código entonces quedó con el tema de que tenían que pagar esta tasa a los corredores y que encima es una tasa superior a lo que paga otra persona que por decirlo de algún modo un poco burdo es menos profesional que un sin desmerecer es menos profesional que un corredor como por ejemplo un podólogo bueno eso fue lo que pasó y si ese es el planteo y si así salió la sentencia obviamente para aquellos que tengan la licenciatura tendrán que plantear quedar eximidos del pago de ingresos brutos como otros profesionales como contadores y abogados que tienen obviamente una carga de grado bueno Rodolfo lo que vamos a hacer acá somos cuatro corredores nosotros venimos tratando y tenemos bastante conocimiento de la ley de alquileres pero por lo que veo y los chatos las redes todavía hay muchos corredores modelos y tienen muchas preguntas entonces la intención va a ser de que cada uno de nosotros levantando la mano así me va a pedir la palabra yo como modelo autorizo y le vamos a ir haciendo preguntas cada uno puede hacer una pregunta en función de lo que uno por más que uno ya lo sepa tengamos en cuenta que este programa lo están viendo otros corredores y con las preguntas que el doctor nos pueda contestar le estamos dando respuestas a ellos por más que nosotros ya sepamos antes de arrancar vaya preparando levante la mano el que va a empezar y la pregunta que yo le voy a hacer ahí brevemente si me permitís 10 segundos nada más te digo que la ley da todavía para debatir yo ya llevo dadas desde que salió la ley de antes salió la ley varios zoom varias charlas incluso entrevistas y yo mismo voy evolucionando y cambiando en mi postura hasta que esto termine de quedar pulido y definido ¿no es cierto? porque inclusive la ley le falta en una parte por lo menos la reglamentación y eso hace que es muy interesante este feedback con ustedes porque ustedes son más allá que los abogados quienes están fabricando por decirlo de alguna manera el derecho práctico en esta materia todos los días la pregunta mía doctor es como abogado como ex miembro del colegio y como corredor si del 1 al 10 a la ley usted personalmente le tiene que poner un puntaje ¿qué puntaje le pone? un 4 opa bien arrancamos bien entonces con un 4 Rodolfo Gavieri vamos a empezar entonces levante la mano quien quiera arrancar con alguna pregunta bien empieza Ale Belmonte y le pregunta a Rodolfo ¿qué tal? ¿qué tal Rodolfo? buenas tardes ¿cómo estás? primero hacer pedirte una breve reseña sintética para darle un pantallazo a más que nada a todos los corredores inmobiliarios y después dos preguntas que son puntuales ayer inclusive un colega que lo consultó y lo quiso debatir y bueno ya que tenemos acá y tenemos la posibilidad de aprovechar tu sabiduría lo consultamos una es ¿qué tanta posibilidad puede tener un propietario de hacer una prórroga vencido el primer año del primer contrato original por menor plazo ya que eso lo estipula hoy por hoy y antes también el código civil y comercial y segundo punto ¿cómo ves el tema de las garantías cuando se le presente un inquilino a un propietario y le cambia en el medio de una renovación la fianza que originalmente había presentado si lo ves conflictivo o si ves que hay alguna posibilidad de solucionarlo de buena manera? Bueno primero prórrogas esto no cambió toda la vida fue igual el plazo mínimo legal se respeta una vez sola hablamos del código civil antes de la ley de 3091 vivienda hablemos de vivienda era un año y medio con la ley de 3091 dos años con el código civil y comercial dos años y ahora será antes pero las prórrogas que es decir extender el mismo contrato se puede hacer por plazos menores no hay ningún tipo de inconveniente en que así sea cuando hablamos de renovación se entiende que no hay una tácita reconducción sino una expresa reconducción y ahí sí habrá que respetar el plazo mínimo legal para las locaciones ordinarias por decir definirlos de algún modo y hablar de tres años ¿cuál era las otras preguntas? disculpame no, más que nada bueno, eso sí o sea que se podía hacer una prórroga el punto es el punto es cuando haces esa ahora bueno ahora está incorporado en el artículo la renovación que antes no existía pero cuando vos por ejemplo venís de una locación donde tenés un determinado ingreso una determinada garantía se vence ese contrato y en el próximo que obviamente puede ser de tres de cuatro de cinco el mínimo obviamente va a ser tres ¿qué pasa si el inquilio no te quiere cambiar la garantía y el propietario no está satisfecho con la fianza que ahora nuevamente quiere presentar al inquilino? bueno hay un artículo acá en particular no es cierto que sabemos que se requiere a viviendas y que justamente establece que de cinco posibilidades si el inquilino le presenta dos al propietario el propietario está obligado a aceptar alguna de las dos pero eso no implica que el propietario o que el locador mejor dicho no está que esté obligado a contratar el locador puede negarse a contratar perfectamente bien si no lo satisface eso en el contrario en esta relación genética de reciente conozco sos mi inquilino y me presentás dos me sirve alguna de las dos bárbaro y si no me sirve ninguna de las dos que me presentás que la ley me obliga a aceptarlas no te acepto a vos es así de fácil no hay locación forzada en Argentina desde hace más de 60 años entonces yo voy a buscar otro inquilino o voy a tener al alcance en ese momento más de una oferta y me va a satisfacer más otra en cuanto a la fianza y así será eso con la relación genética ya te digo con un contrato que recién arranca si se trata de prórroga para la prórroga obviamente se tendría que obligar el mismo fiador si se hubiera un tercero como fiador o si inclusive fuera como está estableciendo ahora el inciso de que fueran los ingresos del locatario yo tendría que tener una certificación de ingresos o recibos de sueldo que me acredite que la solvencia de mi inquilino siga siendo la misma de no ser así si hay algo que cambie habrá que consignarlo en esa prórroga si inclusive no cambia nada y el fiador es un tercero ese tercero también tendrá que consentir la renovación porque el régimen general que no fue cambiado establece que una vez que termina el contrato de locación se cae la fianza entonces no podemos extender la prórroga a un garante por decirlo de alguna manera que no firma la prórroga tiene que firmarla consentirla si tengo por ejemplo que la garantía es propietaria tendré que pedirle vuelta un certificado de dominio de indivisiones para saber que sigue siendo apta ese accesorio que tiene una fianza universal en cuanto al patrimonio del acreedor y que está constituido por un inmueble que en particular afecta a la garantía tanto sucede así para una prórroga que estamos hablando que podrá ser por un plazo menor como para la renovación será conflictivo será conflictivo en la medida que si el locatario no satisface las expectativas del locador el locador así como puede decir no contrato genéricamente con vos también puede decir no te renueva vos o también puede decir no te prorroba vos si no está de acuerdo con las garantías le resultan insuficientes o directamente inexistentes o sea que a tu modo de verlo si me presentas dos fianzas que a mí no me satisfacen yo tranquilamente más allá de que hoy lo establece el artículo puedo decirle no te alquilo no estoy obligado como locador a tomar alguna de las dos que él me propone es que ese es el tema vamos a desgranar el artículo si yo quiero contratar con vos Alejandro Belmonte y vos me presentás dos garantías si yo no quiero contratar con otro quiero contratar con vos tengo que aceptar alguna de las dos que me presentes si las que me presentás no me sirven no quiero ninguna de las dos la única posibilidad que tengo es decir con vos no contrato perfecto perfecto bueno vamos a hacer Rodolfo antes de darle la palabra le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono de su computadora para que lo escuchemos mejor se está escuchando bien pero si se acerca un poquito más va a ser mejor bueno quien sigue con preguntas Sergio si yo quería que tal buenas tardes a todos primero y quería profundizar un poquito en esos temas porque yo claramente estoy con la postura de Rodolfo en que son dos circunstancias una es la previa cuando no hay relación contractual todavía en la parte de las garantías digamos me refiero que no si no hay relación cuando es el primer contrato todavía no son locador y locatario son candidato a locatario no hay relación entonces en ese momento puedo no contratar fácilmente para mí los conflictos pueden llegar a pasar en los casos en donde el locatario a la hora de una renovación o prórroga cambie las condiciones porque ya si hay una relación contractual y ahí el artículo está relatado en forma imperativa dice que deberá aceptar el locador lo que proponga las dos de los cinco dos que proponga como una obligación del locador en el caso de cuando ya existe la relación contractual así que yo ahí eso veo que puede haber no sé no lo tengo tan claro que no no podamos en un futuro tener algún conflicto con esas cosas el tema es este el locador te pregunto a vos para hacer un feedback el locador está obligado a prorrogar un contrato de locación no pero supongamos que primero aceptamos eso pero ya está dijimos que sí que nos vamos a renovar pensando que vamos a tener las mismas condiciones el locador porque eso no aclaró el locatario y en el momento que ya dijo que sí que ya hizo la negociación que se puso acuerdo en precio plazo de esa nueva prórroga o renovación le dice bueno ahora yo de las dos de las cinco posibilidades de garantía que tengo para presentarte le presento estas dos y no son las que habíamos presentado en un principio son otras pero ya me dijiste que sí que mejor si el locador con el ejemplo que vos estás dando ya aceptó renovar sin asegurarse de que cuente con las mismas garantías el locatario digamos que perdió eso es lo mismo cuando yo doy una opción de renovación en un contrato de locación yo puedo dar un derecho de preferencia si quiero alquilarte adquilo a vos pero si yo doy una opción de renovación de un contrato por ejemplo te lo pongo en el contrato de locación pasaron los tres años o sea dos años y medio y decís bueno vamos a renovar porque vos me diste la opción y cualquier destino locativo no necesariamente vivienda que es el más protegido y vos me decís bueno sí pero no nos ponemos de acuerdo no nos ponemos de acuerdo con el precio no nos ponemos de acuerdo con esto aquello no se me importa si vos no me fijás un precio yo voy a ir al juez el juez va a fijar el precio y yo me voy a quedar acá tres años más porque vos me diste la opción y la opción entonces está a cargo mío y si nada estipulamos la tendré que ejercer notificando que fehacientemente antes del vencimiento del contrato pero ejercida la opción ni vos ni yo decidimos el precio si no nos ponemos de acuerdo juntos lo podemos hacer pero no por separado entonces será un juez el que lo decida lo que vos no podés lograr de esa forma es decir ah bueno como no nos ponemos de acuerdo con el precio no hay renovación y acá es lo mismo si yo fuera el locador en el ejemplo que vos me estás dando yo diría si está bien te voy a prorrogar si me mantenés las mismas garantías o me presentás distintas garantías a satisfacción mía si no no te voy a renovar porque si no tomo esa salvaguarda obviamente claro que estoy obligado porque primero dije que sí y no me aseguré de esas cuestiones bueno es muy bueno haber hecho este feedback este y de vuelta porque justamente yo se quiero ejemplificar que a veces cuando se habla teóricamente no se termina de entender esta parte porque cuando iniciamos una negociación sobre todo en la parte de renovación o prórroga tenemos que tener muy presente iniciar primero con el trap no dejar afuernos generalmente damos mucha importancia al plazo al valor y a otros detalles y dejamos como la garantía como que damos por hecho que va a ser igual no tenemos que tener muy presente si el locador quiere determinadas garantías tenerlo muy en claro al empezar la negociación porque una vez que dijimos que sí después sea el inquilino el que tiene la posibilidad de decir no no son estas dos de los cinco yo te doy dos y si son diferentes son diferentes que ya están o sea que es muy bueno este estilo y vuelta que hicimos para ejemplificarlo porque yo lo escucho en muchas disertaciones y no se logra hacer este y vuelta con el ejemplo y bueno nos llegamos al lugar que sí hay que tener mucho cuidado yo creo que como les dije como hablé al principio que le estaba diciendo Marcelo este derecho práctico y ustedes son los hacedores de los contratos y lo que acabas de decir yo en teoría no lo explico nunca porque justamente no se me ocurrió por más que yo haga contrato a la ocasión no tengo la expertisa a lo mejor en realizar contratos que tienen ustedes y es una cuestión que hasta acá no se tomó en cuenta entonces uno viene con unos y costumbres de toda la vida de decir si está bien te prorrogo pero tiene que firmar tiene que firmar el garante ahora tiene que firmar el garante ahora porque las prórrogas tácitas que se hacían antes de que se modificara el código en tal sentido implicaban que el locatario seguía perdón que el fiador seguía enganchado después se modificó estableciendo que terminaba la locación y terminaba sacando las consecuencias de un desalojo y bajo ciertas reservas la fianza se extinguía también pero con la gimnasia que venimos teniendo hasta 2020 hasta junio de 2020 nadie pensaría decir si está bien prorrogamos y hay que extender esas garantías que estarías obligado después de decir si te a secas no sé sin ningún tipo de condición te voy a prorrogar o te voy a renovar que el locatario nos caiga con una vivienda con cualquiera de dos garantías que no nos gusten Valeria vamos vamos a hacerlo más para poder hacer más preguntas vamos y venimos un poquito más rápido que nos queda media hora de programa todavía pero está muy bueno le estamos dando a los corredores respuestas que hoy por hoy están preguntando con prórroga y más así que vamos Valeria con la pregunta mi posición sobre la ley es ya está hay que cumplirla con el tiempo vamos a seguir viendo qué es lo mejor para qué lado va y cómo se va cumpliendo pero algo que apareció en esta ley que es habitual es la diferencia entre si yo prorrogo solamente cambio el plazo y si yo renuevo cambio plazo y precio y si yo hago un contrato nuevo cambio precio plazo y objeto entonces si yo hago una prórroga ¿puedo cambiar el precio y seguir con las condiciones del mismo contrato viejo y sigo bajo la ley vieja? doctor en lo que sea en lo que sea disposiciones supletorias lo que sea disposiciones dispositivas valga la redundancia en lo que no sea orden público o normas imperativas vos podés seguir con el contrato viejo y además de eso fijar un plazo menor justamente al de tres años porque es prórroga el mismo contrato que va a seguir vivo aunque la ley por la cual hiciste esté derogada y el precio puede ser distinto para la prórroga ningún tipo de problema entonces ¿cuál sería la diferencia entre una prórroga y una renovación? yo antes nunca hacía renovaciones siempre hice contrato nuevo por plazo mínimo legal ahora en la nueva ley me habla de renovaciones de digamos negociar la la renovación si vos tenés hablamos de renovación extinguís el contrato anterior lo rescindís expreso no hay más contrato y si no hay más contrato todo el contrato va a ser nuevo y vas a tener que hacerlo por tres años y vas a tener que respetar todas las normas dispositivas supletorias de orden público o imperativas de la ley nueva porque la ley vieja la tenés que dar por extinguida y no la podés invocar en tu contrato del otro modo el contrato se va a seguir rigiendo en todo lo que se pueda seguir rigiendo por la ley vieja y el plazo va a ser menor aunque el precio sea el mismo o sea el mismo me refiero en renovación o prórroga fijar un plazo superior un precio superior que se aplique a uno u otro caso pero la diferencia está mantengo lo que se murió vivo porque el contrato no lo dejé morir o mato el contrato directamente porque lo doy por rescindido y hago un contrato nuevo y si hago un contrato nuevo es toda ley nueva entonces yo ahora tengo un contrato con prórroga por DNU en el primero de octubre y lo puedo prorrogar porque vengo de una prórroga obligatoria por el DNU y sigo con otra prórroga con la ley vieja sí bueno antes de ir a publicidad le vamos a dar la pregunta a Nicolás y después preparate para ir a publicidad a Micaela Nicolás pregunta hay un video que se popularizó se viralizó en las redes donde una inmobiliaria puntualmente le está ofreciendo a un posible cliente un contrato directamente con la ley vieja y está específicamente diciendo que no lo quiere con la ley nueva este tipo de todavía no se reglamentó el contrato este tipo de propuestas con respecto del corredor inmobiliario al futuro cliente tiene algún tipo de sanción o por el incumplimiento de la nueva ley es que no podemos ofrecer un contrato ni celebrar un contrato con los términos de la ley vieja porque la ley empieza a regir lo dice precisamente en el artículo 23 al día siguiente de su publicación y para los contratos que se celebran a partir de esa fecha entonces ¿qué sanción tendría el corredor inmobiliario en caso de que se denuncie a tu sirva? los prejuicios que pueda ocasionar los prejuicios que se puedan invocar y que efectivamente ocasionen más allá de que independientemente del perjuicio a nivel administrativo en cualquier colegio no solo me refiero a corredores para nosotros mismos aún sin causar causar perjuicio la mala praxis es punible ¿no es cierto? y bueno ahí está el tema porque no podemos asesorar y decir sí vamos a guiarnos por la ley vieja sí porque me gustó más la ley vieja pero está derogada ya no existe no se puede a mí también me gustaría andar sin barbijo y viajar ahora por el mundo esto lo difundió esto lo difundió la asociación de inquilinos a través de todas las redes y dio el nombre y apellido de la inmobiliaria y todavía no se tomó ninguna sanción por ninguna de las instituciones me llama mucho la atención para darle entidad a ese tipo de denuncias primero hay que comprobar la veracidad de la denuncia ¿no es cierto? sobre todo tomando en cuenta de que quien venga quizás pueda ser hasta tendencioso a la hora de efectuar la denuncia bueno llegamos a la mitad del programa 1531 así que le voy a pedir a Micaela que vayamos a la publicidad y enseguida volvemos con más jornadas inmobiliarias Fiancor la fianza de los corredores inmobiliarios una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva Fiancor garantías para alquilar más accesible para el inquilino más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios conocenos ingresando a fiancor.com.ar seguimos con más jornadas inmobiliarias quiero aclarar que Fiancor es una empresa que está respaldada y administrada sus fondos por Creditia Creditia es una compañía financiera de muchos años muy importante en el sector financiero y económico y bueno Fiancor es respaldada y los fondos son administrados por Creditia ok bueno seguimos un poquito tengo entonces está muy interesante estamos dándole respuesta a muchas cosas que los corredores tienen dudas y bueno vamos a pasar entonces ahora a la pregunta de Alejandro Rodolfo una consulta que creo que es lo que va a traer más que nada conflictividad en lo que son los nuevos en los nuevos contratos que es el tema de las reparaciones donde ahora no sé si la palabra es empoderar al inquilino pero tiene la facultad de poder hacer uso del dinero del alquiler hacer los arreglos obviamente en todo caso y después descontarlos ¿cómo podemos manejar ese artículo volcado en un contrato? porque para todo inquilino va a ser una seguramente para el 99,99% va a ser una reparación urgente y no por ahí una reparación que pueda demorar 10 días como ahora lo establece entonces ¿cómo hacemos para que esas 24 escasas horas que se le da al propietario para poder hacer esa reparación no sea ejecutable el inquilino cuando por ahí no es una reparación urgente y tal vez ¿cómo definir que es urgente o no y cómo intercedemos en el contrato en ese aspecto? Me gusta el término empoderar te lo tomo independientemente de eso te digo esta norma no es de orden público siempre en esta materia mejoras reparaciones arreglos desde la ley 23.091 anterior al código civil y comercial que recibió hasta el 2015 su derogación es digamos medianamente reciente el código civil y comercial y la norma ahora que surge acá que me estás comentando estamos analizando es lo mismo esas son disposiciones que son digamos de libre pactación es decir son normas supletorias son normas dispositivas dispone la voluntad de las partes la autonomía de las partes con lo cual como es algo muy ríspido que es ese empoderamiento que se dé al inquilino para decidir él qué es urgente y qué es no urgente y aparte le dé la posibilidad de hacerlo entonces nos vamos a encontrar con una cuestión que amerita que fijemos la cláusula adecuadamente y siguiendo lo que es una doctrina una doctrina extrajudicial y judicial inclusive te cuento que desde tiempos inmemoriales lo que se entiende es que aquellas reparaciones o mejoras o arreglos que tengan que estar a cargo del locador las va a tener que hacer el locador y así hay que estipularlo y que en tal caso el locatario aquellas que sean urgentes porque las necesarias pueden ser urgentes o no urgentes las que sean urgentes le va a avisar y hasta inclusive puede prescindirse el derecho de aviso si es extremadamente necesario y no pudo dar aviso eso siempre se estipula así por ejemplo yo tengo un local comercial con una puerta de blindes vandalismo me rompió todo me rompió la puerta digamos de entrada de blindes y yo me encuentro con que se puede meter cualquiera en mi locado donde vendo ropa de mujer que es lo primero que voy a hacer lo primero que voy a hacer es buscar aunque sea una puerta provisoria para poner ahí y eso va a meritar un costo de este contratar a alguien y pagar materiales y demás y eso obviamente lo va a tener que pagar el locador y yo se lo tengo que cobrar acreditando como locatario con recibos que este estoy lo hice se cumplió los requisitos mínimos que es contratar a alguien que ese alguien me pase una factura y que esa factura esté justipreciada ¿no es cierto? y en ese sentido más allá de lo que diga esta disposición siempre fue así pero tomando en cuenta estas liberalidades que pueden ser mal interpretadas como acabas de decir hay que circunscribirla y hasta inclusive siendo una norma de libre o de pactación las partes pueden decidir cómo se hace o inclusive o inclusive y esto voy a parafrasear un poco las palabras de Lorenzetti es estipular que queda a cargo del locatario ¿no es cierto? el doctor Lorenzetti queda a cargo del locatario y no no es algo que deba ¿por qué cargar el locador si no estipula que así es y que tampoco obviamente va a poder realizar esos arreglos el locatario como está estipulando la norma ¿no es cierto? Bueno seguimos con las preguntas Sergio lo que ocurre para Sara lo que ocurre es que antes el hecho de terceros lo podía asumir el locatario y no lo dejaba perfectamente escrito y estipulado en el contrato ahora esta nueva esta nueva ley lo deja incluido como para que lo abone el locador y lo que vos me está diciendo es que esto lo podemos pactar dentro del contrato y que lo siga asumiendo el inquilino ¿no? Sí ¿se es de libre al redirio entre las partes? Sí Muy bien Mirá Ale ya sos un ponce cualquiera con las repreguntas ¿eh? Bien Bueno ahora sigue Sergio Yo quiero la opinión de Rodolfo he notado preocupación en algunos colegas en la parte del programa de alquiler social que evidentemente le falta reglamentación pero noto que algunos que como que se adelantan al futuro a lo que va a venir y tienen y tienen preocupación por lo que puede pasar con esa parte de alquiler social ¿nos podrías informar un poco cómo lo ves eso si hay algún peligro de que ponga peligro no es cuando saliera la palabra exacta si hay alguna posibilidad de que haya inmobiliarias estatales después con ese programa o algo qué ves vos de ese programa de alquiler social que está en la ley el tercer título de la ley que contempla esta cuestión poniendo en manos de la CRP vivienda dependiente del ministerio del interior la cuestión por lo menos en su articulado no estipula nada al respecto vamos a ver cuando salga la reglamentación y si miramos el articulado creo que es el artículo 17 20 si no me equivoco son expresiones de deseo muy lindas son expresiones de deseo muy bien bueno vamos con Valeria después después de escuchar todos los problemitas esto volvemos a la ley en la parte más abajo dice resolución de conflicto qué opina del arbitraje en la resolución de conflictos cómo se puede implementar eso rápido a ver en de vuelta estamos en una cuestión que no tiene que caer en mera expresión de deseos para que se vuelque a nivel nacional que la ley es nacional como no es materia que las provincias hayan delegado en la nación como cualquier otro código de procedimientos la misma norma que así lo estipula establece que se tiene que trabajar en forma conjunta entre el ministerio de justicia el gobierno de la ciudad y las distintas provincias la mediación a veces es útil y a veces no a veces no lo es yo te digo 29 años de experiencia litigando en desalojos en compras de alquileres se ha hecho muy pocos daños y perjuicios casi ninguno por roturas en el inmueble tiene que ser significativa para que así sea y en el 99% de los casos en un desalojo quizás sirvió con un convenio establecido ahí a homologar judicialmente para poder no tener que entrar en un proceso más largo pero en un cobro ejecutivo de alquileres donde habitualmente tenemos una garantía propietaria donde esa garantía propietaria hay que embargarle se puede embargar inaudita parte digamos que un proceso de mediación que puede prolongarse hasta 60 días extiende la cuestión y no tenemos otro remedio de pasar por el proceso de mediación conforme a la ley de mediación de la Nación o sea de la capital federal o la ley de mediación de acá de provincia de Buenos Aires si es otro tipo de proceso como por ejemplo un daño sin perjuicio pero tratándose de un desalojo en un cobro de alquileres las distintas normas que crean la mediación establecen que decide si se pasa o no por la mediación el que demanda y el otro no tiene ningún otro remedio que aceptar yo particularmente tengo que estudiar cada situación en particular valga la redundancia y analizando cada una si me tengo que guiar por la casuística que tuve hasta acá prefiero para ser más celero no pasar por una mediación en un cobro ejecutivo de alquileres porque aparte hasta que no pueda erradicar una demanda y pedirle al juez que es el único que tiene experience para que me embargue me inhiba inclusive si no son garantías propietarias que embargue el sueldo que inhiba la persona es una demora si llegamos hasta esa instancia es porque algo fracasó porque yo pruebo desde todos los medios y tengo muchos casos así yo pruebo desde todos los medios de lograr esa mediación entre abogado y abogado entre partes en forma particular sin necesitar una mediación si no es necesaria esa mediación cuando ya me fracasó en el estudio por decirlo de una manera en mi estudio jurídico y tengo que ir a la otra tengo que ir a la mediación perjudicial es una demora esa es ¿y el arbitraje ¿y el arbitraje no celebraría eso? el arbitraje le pone fin al litigio el arbitraje si vos estipulás una cláusula arbitral que no es lo medio que es mediación ya no vas a la justicia no tenés una instancia posterior se resuelve ahí si se resuelve ahí entonces ambas partes la cláusula si está bien redactada y bueno hay que elegir un ente de arbitraje serio si está bien redactada ya le pone fin a todo tipo de controversia ahí ya se acabó ahí el tema está que los árbitros tampoco tienen imperium ¿eso qué significa? que si yo de repente para asegurarme el pago de arriendos caídos tengo que pedir un embargo o tengo que pedir una inhibición los árbitros le van a tener que dar necesaria participación a mi solicitud al juez que corresponda y el juez que corresponde es el único que va a poder decidir un embargo o una inhibición pensemos en las demoras o sea que un arbitraje no me aceleraría un desalojo no no porque en definitiva tampoco puede hacer un lanzamiento un árbitro lo tiene que hacer un juez necesariamente yo te di el ejemplo del embargo está muy bueno lo que planteas porque vamos a mirarlo por un desalojo yo puedo establecer que los árbitros me digan a través de un procedimiento de arbitraje que ahí se agota y que no es discutible para las partes no pueden pasar a lo judicial y decir terminamos acá listo ya tenés que ir porque se ordena el lanzamiento no, no se ordena el lanzamiento será una sentencia perdón un laudo un laudo arbitral que dice que este se tiene que ir bien y ahora quién ejecuta eso quién hace el lanzamiento un juez pero lo mismo pasaría en la mediación digamos yo termino toda la mediación 60 90 días no se presentan toda la vuelta estoy 8 meses para que recién me digan bueno ahora te vamos a dar el lanzamiento y empieza la parte del lanzamiento la ejecución digamos la ejecución del desalojo que es el lanzamiento eso sí tarda pero digamos la sentencia del desalojo el arbitraje no me la aceleraría más que la mediación el arbitraje te puede acelerar eso el arbitraje si pactas una cláusula arbitral te podría llegar a acelerar o sea el laudo arbitral debería salir mucho más rápido que una sentencia del desalojo y que te permita entonces luego recurrir a la justicia en eso estamos de acuerdo lo que planteo a nivel general y hay que analizar cada caso en particular pero planteo a nivel general que por algo las dos leyes que conozco que son la de la ciudad o la de capital federal y la de la provincia en cuanto a mediación arbitraje en esta materia tanto del desalojo como cobro ejecutivo alquileres deja librada la voluntad del que reclama que obviamente va a ser el locador que recurra esta vía o que directamente radique en sede judicial por una cuestión de inmediatez si podemos lograr no por mediación sino por una cláusula arbitral que salga una sentencia rápida y podemos lograr que no sea impugnable que no sea impugnable desde el punto de vista de que los jueces la recepten correctamente y que se cumple otro procedimiento arbitral y que el ente arbitrador sea un ente reconocido y que el locatario no pueda en ese caso hablemos siempre del locatario recancitrante que no se quiere ir que no pueda establecer algún tipo de impugnación al respecto obvio en el desalojo no en el cobro alquiler no lo veo pero el desalojo puede acelerar el tiempo bueno vamos entonces ahora a Nicolás que va a hacer una pregunta no sé Nicolás vamos quería cambiar un poco el tema aprovechando la especialidad del doctor en todo lo que hace al derecho inmobiliario que es un tema que también le preocupa a la comunidad tanto con la ley de alquileres que son el tema de las franquicias entonces le estoy preguntando un poco como corredor inmobiliario pero fundamentalmente como abogado al doctor si él cree que todas las instituciones o los corredores inmobiliarios están en una posición de animosidad o de un derecho concreto sobre determinadas irregularidades que están hablando de las franquicias que nunca las sentimos completamente estoy hablando de irregularidades de funcionamiento si nos podría ampliar un poco el tema o simplemente hay una animosidad por la representación como una competencia que nos tiene las franquicias las franquicias son un ente que pueden funcionar perfectamente o están con algunos claros oscuros he participado en congresos federales en Nicolás en Paraná en Coro y demás inclusive en una jornada para asesores legales de colegios en Campana donde se estableció que la franquicia en sí misma obviamente no es atendible desde el punto de vista de un ejercicio profesional eso es obvio para la profesión de ustedes para la mía de abogado de ahí en más la franquicia como tal era legal antes de la sanción del Código Civil y Comercial y luego la sanción del Código Civil y Comercial directamente está incluida en el código quien ejerza cualquier profesión en este caso la del corredor esté asociado a una franquicia o sea puede pertenecer a una franquicia va a tener que estar debidamente habilitado y matriculado y desde el colegio hemos luchado incansablemente por bastante tiempo por relación a quienes se presentan como confundiendo la población ¿no es cierto? porque la publicidad dirigida a personas indeterminadas puede confundir al que la recibe y establecer en un término agente que el término agente tanto para la ley 2340 para cualquier definición de diccionario para la de Wikipedia queda reservada a la persona que está debidamente habilitada para ejercer bueno eso debe ser perseguido después si el corredor habilitado tiene personas que estén de acuerdo al derecho a laborar registradas o no registradas eso es harina otro costal si tiene más de los que se suele tener como empleado porque justamente utiliza otro tipo de figura que es la de la franquicia vuelvo a repetir esa línea otro costal lo que tienen que procurar en la ciudad y no solo en la ciudad porque me he encontrado por ejemplo en Santa Fe en aquel momento estamos hablando no sé si hace 3 o 4 años atrás que había alrededor de 300 inmobiliarias habilitadas y que había una que era de una franquicia y esa que era de una franquicia tenía 200 agentes entonces era como que había dos colegios paralelos no ser entonces hay que como colegio fiscalizar y tomar ese recaudo y si el franquiciado cumple con todos los requisitos porque está matriculado porque cumplió con todo y legalmente habilita en un honorario a un dependiente que por dependiente lo digo como subordinado en un sentido amplio porque podría ser o no alguien blanqueado a nivel laboral y eso o sea habría que verlo por otro lado debe tener el mismo tratamiento el tema es que cumpla con todos los requisitos que debe cumplir y que haga la idoneidad profesional Rodolfo ahora quiero hacer una pregunta con respecto a algo que para mí o para muchos de los que estamos acá dentro de la ley o dentro del 4 que le pusiste a la ley creo que es importante pero yo lo que te quiero preguntar es de punto de vista jurídico qué es lo que logramos con esto el tema de que seamos dentro de la ley en el código civil para la intermediación tenga que participar un corredor inmobiliario que es lo que teóricamente decimos como una batalla ganada o un inicio de una batalla para nosotros ¿qué opinión tenés al respecto? que ya estaba que no agrega nada a la ley que es sobreabundante y la sobreabundancia en derecho no daña bien tiene pero el tema está que por el artículo 1346 del código civil y comercial establece que para ejercer el corretaje se necesita hacer un corredor matriculado ahora lo que te hace en el artículo 1351 de la ley es agregar un párrafo que te dice que para intermediar en una locación de inmuebles hay que hacer un corredor matriculado estamos exactamente en la misma es hasta delito penal ejercer la profesión es decir intermediar entre la oferta y la demanda sin ser un corredor matriculado yo como abogado puedo representar una de las partes y redactarle un contrato y le voy a cobrar a él no puedo hacer oferta pública a personas indeterminadas de un producto por ejemplo de un inmueble y luego que me aparece un candidato venís vos y me decís lo quiero alquilar cobrate un honorario porque ahí estaría incurriendo en delito penal con lo cual no me agrega nada o sea si bien enfatiza y el énfasis nunca va a ser mal recibido el derecho vuelvo a repetir lo que sobreabundancia es un viejo adagio no tiene injerencia no cambia lo que ya estaba no suma digamos no suman en el sentido de que vos digas bueno ahora me agarro de esto y no es así ok rodolfo nos quedan cinco minutos y bueno para los cinco minutos le voy a pedir a valeria que levantó la mano y a él también pero bueno la dama está primero que sea una pregunta cortita y que la respuesta por parte de rodolfo sea cortita así yo no me paso del tiempo ok valeria la pregunta cortita una de las franquicias más grandes decía o la más conocida no sé si la más grande en su pie de mail de los agentes decían que todas las operaciones todas las operaciones eran culminadas por el corredor matriculado con el 1351 eso no estaría en falta y ese agente estaría haciendo una intermediación sin matrícula con el 1351 o sin el 1351 o sea con el viejo código civil inclusive y con la ley 2040 en la ciudad o la 10973 en provincia el corretaje inicia con las tratativas previas entonces el corretaje debe ser ejercido únicamente por corredores y no inicia cuando se culmina la operación inicia cuando se principio la operación Sergio entonces ¿por qué no hay tantas sanciones sobre esos agentes sin matrícula? bueno ya no es resorte mío responder Ale tenés la posibilidad de preguntar nos quedan todavía cuatro minutitos dale cortita rápido yo creo que más que nada Rodolfo lo que hacía hincapié Marcelo cuando te preguntó sobre el artículo 12 que no nos correspondía a nosotros como corredores es porque se vino barajando en muchas posibilidades de la ley el hecho de que todo sea solventado por el propietario y no por el inquilino entonces eso volvió a refundar la profesión es decir que bueno cada parte las partes no son solidarias y que cada parte cuando interviene un solo corredor le deben horarios ahora en virtud de esto creo que ahí apuntaba la pregunta de Marcelo en virtud de esto lo que te quiero consultar es porque ahora las organizaciones de inquilinos si está en tus ganas de responderlo si no te comprometen ni te complica dos preguntas una porque ahora las organizaciones de inquilinos están diciendo que tienen que cobrarle obviamente en la provincia no en la ciudad de Buenos Aires pero a los potenciales inquilinos el 4,15 es lo que están diciendo pero sobre el valor del primer año y no de los tres que ahora sería el nuevo contrato eso por un lado si lo ves bien que sea así o si corresponde que sea por el total como dice la ley sobre los tres años y lo segundo si crees que esta refundación del 1.351 sosteniendo lo que antes ya estaba nos da un empujoncito para dar de baja a la 58-59 eso queda a tu criterio si lo querés responder Alejandro me quedan dos minutos yo creo que lo respondo muy brevemente y tiene dos minutos para responderla yo creo que muy brevemente te respondo que lo de la 58-59 está en el Tribunal de Justicia y no va a tomar en cuenta esto porque no altera el régimen legal y a lo mejor sí lo analiza pero fundamentalmente tiene que conforme al grado de distancia terciaria que tiene resolver con lo que hay en la causa punto uno lo otro era me estabas preguntando en cuanto a la ¿los honorarios van sobre el año o sobre los tres? la refundación del artículo no hay refundación porque lo que agrega es más de lo mismo repito y lo que sobre una no da y en cuanto al cobro honorario yo en tu lugar haría un recibo provisorio porque no me obliga la ley a cobrar sobre lo inicial sino sobre lo final perdón no me da el derecho la ley a cobrar sobre lo inicial sino sobre lo final de hecho el sellado que se pague en un contrato es sobre el precio final y no sobre el precio inicial con lo cual el sellado está bien pago si lo calculamos provisoriamente por el monto inicial a vinitio pero si tuviéramos que judicializar un contrato es muy probable que un juez nos diga que tenemos que ajustar terminaste justo a tiempo 55 me queda un minuto como para cerrar el programa bueno bien muy bien la verdad que fue un programa espectacular creo que le dimos respuesta a varias dudas que hasta nosotros mismos teníamos pero bueno bastante rico para el corredor más ahora que está tratando de entender esta ley así que bueno Rodolfo yo te agradezco mucho así que posiblemente si hay muchas preguntas o los corredores se quedan te voy a llamar para hacer una charla para Fiancor por Zoom ¿puedes? como no ningún problema el otro día tuvimos con Lipovetsky con Federico López Castormil y Mariano Opel y hubo muchas preguntas y ahí sí vamos con los corredores en un ir y vuelta así que bueno te voy a llamar te agradezco mucho a mis amigos Valeria Sergio Nicolás y Ale bien estuvimos perfectos con las preguntas hicimos un buen programa y hasta acá llegamos con un solo un abrazo a todos y un beso a Valeria gracias un abrazo a todos y un beso a Valeria gracias ah bien bien doctor muy bien bueno y nosotros nos vemos el sábado que viene con más jornadas y moriarias hasta el sábado hasta el sábado auspicio a este programa Fiancor la fianza de los corredores inmobiliarios una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva Fiancor garantías para alquilar más accesible para el inquilino más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios conocenos ingresando a fiancor.com.ar comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales desde la ciudad de Buenos Aires transmite conexión abierta Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Cámara Argentina de Medios Audiovisuales